La Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Peruana Unión Filial Juliaca, el día 19 de octubre, realizó el tercer coloquio de investigación científica. Este espacio permitió la exposición de proyectos de investigación de los estudiantes en dos categorías, Banner y Oral. Además, permitió ampliar los conocimientos en materia de investigación cualitativa y cuantitativa con las ponencias magistrales de especialistas en el área. Los participantes resaltaron la importancia de la investigación en su formación profesional. Me siento muy agradecido porque este coloquio nos ayuda, por decirlo, a tratar de investigar más. Es importante la investigación porque nos ayuda a ampliar nuestros conocimientos. Al finalizar el coloquio se premió a los estudiantes que ocuparon los primeros puestos tras su exposición. ¡Enfermería somos la vida!